Se firmó ayer justamente con el Ministerio la paridad para el periodo 2018-2019. Se contempló en primera instancia tener un aumento del 30%, pero bueno, no hubo consenso y se pudo llegar a un 25%. Buena cifra, ese 25% va a estar contemplado y atomizado en cuatro tramos, que es retroactivo al primero de junio. Es decir, que el primer tramo, que se tiene que pagar ahora, está bien del sueldo que antes del 10 de agosto, el segundo tramo, que es un 12%, perdón, después va a ser un 5% en septiembre, el primero de septiembre, después el tercer tramo en diciembre, que va a ser un 5%, y el primero de marzo del 2019, un 3%, lo que compone un 25% de aumento para ese periodo. Dentro de todo, hoy una empleada de servicios domésticos está percibiendo 8.837, es el sueldo actual, y ahora con este incremento del 12% va a percibir 9.897 pesos.